Pasión y pureza. ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot. Introducción. En la abundante correspondencia que espera mi regreso a casa, hay una nota diciendo que Lars Green había llamado y que por favor le devolviera la llamada. Ahora bien, Lars es una de mis personas favoritas, casado con otra de mis favoritas, Elizabeth Elliot. Así que llamé. Elizabeth respondió, sorprendida de que Lars me llamara, sin saber de qué se trataba. ¿Estás trabajando en otro libro? Le pregunté a Elizabeth. Respondió que justamente había terminado otro, Pasión y pureza. Sentí que no podía ser más oportuna, más certera y le dije que me gustaría leerlo. Cuando Lars me respondió la llamada, me reía el saber que sin consultarle a Elizabeth, me preguntó si estaría dispuesta a leer el manuscrito y dijo que comprendería si yo estaba muy ocupada. Cuando se está tan interesada en un tema, es un privilegio obtener una primicia. Así le dije a Lars. Hoy llegó el manuscrito y me senté a ojearlo. De inmediato me llamó la atención. No era lo que esperaba. Claro, sabía que lo que Elizabeth hubiera escrito valdría la pena leerlo. Sería una agradable lectura. Pero este es un libro sobre cómo someter nuestra vida amorosa a la autoridad de Jesucristo. Elizabeth lo ha hecho cálidamente personal y respalda sus argumentos con recuerdos, diarios y viajes cartas. Elizabeth lo ha hecho cálidamente personal y respalda sus argumentos con recuerdos, diarios y viejas cartas de amor a Jean Elliot. Ella escribe con intensidad y cautela. Diseminadas a través del mismo, hay palabras ricas y correctas de la Biblia. Viejos y bellos himnos. Citas de autores famosos. Cada uno tan apropiado porque han satisfecho una necesidad viva. No lo dejé hasta que lo terminé. Pensé acerca de la confusión de los jóvenes de hoy en día, así como de los veteranos, cristianos y no cristianos. Y clamé que todos conocieran la historia de amor de Jean y Elizabeth Elliot. Una exitosa, aunque breve, órbita en el espacio. Porque siguieron explícitamente las guías de Dios. Alguien dijo, la mejor forma de mostrar una rama torcida es poner una derecha a su lado. Así que, en medio del pensamiento contemporáneo tan torcido, Elizabeth Elliot Green ha sacado una rama derecha. Y también bellamente inolvidable. Ruth Bell Graham.